autorizado listo a partir de hoy cada 15 días habrán misa y habrá celebración en todas las capillas en siuna eso sí hay recomendaciones muy favorables para la salud de las personas evidentemente hay que cuidarnos porque entonces no hacemos nada la parroquia de sion autorizado que cada 15 días sean celebraciones dominicales y efectivamente a partir de hoy ya voy para misa no bailo pegado bueno hay reglas que deben de cumplir mascarillas obligatorias uso de mascarillas obligatorias reitero guardar la distancia social a más de un metro si se puede estar a dos metros mucho mejor y buenísimo y lavado de mano debe de ser objetividad ojo deben organizar un equipo de trabajo para que esté pendiente de todo el proceso de protocolo de seguridad sanitaria de las personas o los feligreses a partir de hoy misa abiertamente cada 15 días listo hay que confesarse